Hola, queridos hermanos. En esta fiesta de San Pedro y de San Pablo, veo con gran preocupación como en cientos de páginas de Internet y medios de comunicación proliferan mensajes y mensajeros en torno a la figura del Papa Francisco entregando información sesgada y en algunos casos desinformación que tal vez están allanando el camino para un profundo sisma dentro de nuestra iglesia católica. Algunos lo califican como el anticristo, otros como el falso profeta o algunos otros más agresivos como alguna de las bestias de la apocalipsis. Quédate con nosotros porque ha llegado la hora de estudiar sobre Apocalipsis, últimos tiempos, lo que está pasando ahora, el anticristo y muchos temas más. Me llama poderosamente la atención cómo aquellas personas que se refieren a la figura del Papa Francisco lo hacen con sevicia, agresividad y con total falta de misericordia, pues solamente resaltan los errores que seguramente puede cometer y dejan de un lado las cosas buenas que hace, doctrinas e iluminaciones que nos regala a todos los católicos. De esta manera no le dan oportunidad al lector desprevenido de formarse un juicio justo y analítico de lo que puede escuchar. Por eso he querido realizar este video para que ustedes puedan, de manera sensata y doctrinal, tener un criterio propio. La delegación de Pedro como Papa la hace precisamente Cristo en el Evangelio de Mateo, cuando le dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. El vicario de Cristo es eso, un representante de Cristo no es Cristo mismo. Como cuando recibimos una autenticación para una venta o una realización de un negocio, actuamos en nombre de, mas no somos el otro. Esa representatividad hace que la figura de Pedro sea una figura que seguramente puede cometer errores porque sigue siendo humano. Es un ser humano como tú y como yo. Ideal sería que no tuviera ningún pecado ni ninguna falla, pero en ningún momento ha dejado de ser humano. Por eso no significa que todo lo que haga gesticule y piense sea palabra de Dios o que sea un hombre inspirado que de la noche a la mañana se levanta y dice, bueno, hoy voy a inventarme un onceavo mandamiento. Hoy voy a abolir el sexto mandamiento. No, eso no pasa porque Pedro, el Papa, es solamente el custodio y el depositario de la doctrina sana que a lo largo de la historia nuestros apóstoles han venido custodiando. Es importante entonces que entendamos el dogma de la infalibilidad papal, el cual nos dice que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, cuando habla de temas de fe y de moral, desde la cátedra de San Pedro, ejerciendo su función de supremo pastor para la Iglesia Universal y sobre un tema que ya ha estado dentro de la tradición de la Iglesia por largo tiempo, en un acto especial, cobijado por toda la Iglesia, el Papa no se puede equivocar. Pero, por favor, entendamos que no es en todo momento que el Papa es infalible. Ahí es donde los católicos tenemos un gran error y vale la pena traer las palabras del Concilio Vaticano I que aclara lo siguiente. El Espíritu Santo no les fue prometido a los sucesores de Pedro a fin de que ellos propaguen una nueva doctrina revelada, sino que bajo la asistencia del Divino Espíritu puedan preservar incólume y explicar con toda fidelidad la revelación o depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Como ven, claramente se establece la función del Papa como aquel custodio de esa doctrina que no puede cambiar porque no es Cristo. Por eso hay que diferenciar entre la infalibilidad y la impecabilidad. El Papa se puede equivocar en temas de política, economía, deportes. Le gusta San Lorenzo de Almagro. Ahora, ¿qué diremos? Cuando hable que va a ganar su equipo, estará pontificando. No, puede hablar de ciencia, de otras disciplinas. Y se puede equivocar perfectamente. Por eso hay que mirar muy bien las palabras del Papa y tenerlas en qué contexto se dicen. En un avión lo cogen y le preguntan sobre qué opina de los homosexuales. Y él dice algo que, una respuesta que me parece muy correcta. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Nadie puede juzgarlos a nuestros hermanos que viven su lucha por esa condición homosexual. Y ya los periodistas, los medios de comunicación, hablan de que está a favor de la ideología de género. Cuando él claramente, en más de diez ocasiones, se ha pronunciado en contra de la ideología de género. Pero esto de la impecabilidad del Papa, pues qué rico, fuera fabuloso que nuestros papas fueran santos. Pero no dejan su condición humana. Inclusive, hasta cuando nombran un obispo, ustedes pueden constatar que se han equivocado. Porque tenemos, desafortunadamente, obispos que no son verdadero testimonio de fe y que han cometido grandes errores. Hemos tenido 260 papas. De ellos, seis han tenido una vida reprochable, realmente. Eso es histórico. Y no por eso vamos a decir que el Espíritu Santo se equivocó. Porque el plan divino consta de hacernos entender que a pesar de que eso sucede, Dios lo que quiere es hacer entender al hombre que la obra es verdaderamente de Dios y no de los hombres. O si no, ¿qué dirías tú entonces de Judas? ¿Jesucristo se equivocó al nombrar a Judas? No. Se sabía exactamente cuál iba a ser el camino que debía él seguir en libertad. Y Dios usó esa libertad para con eso poder seguir el camino de nuestra redención. El Espíritu Santo no se equivoca cuando uno de los papas comete algún error. Es algo que hace parte de nuestra historia para demostrar que la obra verdaderamente es de Dios y para corroborar la cita que ya hablamos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dos ejemplos bíblicos muy importantes sobre que el Papa se puede equivocar porque es un ser humano. Los tenemos, por ejemplo, cuando después, poco después de haber sido nombrado Papa por el mismo Jesús, Pedro niega a Jesús. Tres veces. ¿Qué significa eso? ¿Tendríamos que seguir a Pedro en sus errores? ¿En todo lo que diga? ¿En que lo negó? No, señor. Él se equivocó y allí no debemos seguirlo. O el incidente de Antioquía, narrado por San Pablo en el capítulo 2 de los Gálatas, en el cual San Pablo reprende a Pedro por tener una especie de doblez de corazón, inclusive algunas traducciones lo llama hasta hipócrita, porque con los convertidos venidos del judaísmo no comía carne de cerdo y se purificaba las manos y todo esto. Pero con los que venían del paganismo no había ningún problema. Ahí San Pablo lo reprende porque ese doblez de corazón es un error a la vista de San Pablo y realmente lo es. Nosotros no debemos tener doblez de corazón. Son errores del Papa narrados en la Sagrada Escritura y claramente muestran la humanidad de nuestro Papa. Sin embargo, tengamos en cuenta que Jesús nos lo advirtió en el Evangelio de Lucas. Le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás va tras de vosotros para zarandearos como trigo. Mas yo he rogado por ti a fin que tu fe no perezca y tú cuando te conviertas confirma a tus hermanos. Allí claramente Jesús advierte lo que va a pasar y lo que está pasando en nuestra iglesia. Pasar por una dolorosa crisis. Y es que la iglesia como esposa de Cristo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo pero es su esposa y como toda esposa con el esposo que es en una sola carne deberá pasar por una crisis para llegar gloriosa a su resurrección definitiva. Ese cuento de que el progresismo moderno en que todo saldrá bien y que tranquilos que todo va a pasar eso no puede ser así. La iglesia tiene que pasar y de hecho estamos en ella. No podemos tapar el sol con una mano. La iglesia debe pasar por una crisis. El tema es cómo la vamos a afrontar y te voy a leer un texto no vas a imaginarte de dónde te lo saco vas a no te lo voy a decir hasta el final. Dice la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. El reino no se realizará por tanto mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de proceso creciente sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender del del cielo a su esposa. Mira que es claro la victoria de la iglesia no es culpa de la iglesia ni va a ser por méritos nuestros va a ser solo porque Cristo mismo lo hace en la batalla de los últimos tiempos. ¿De dónde sale esto? No es conspiración es catecismo de la iglesia católica numeral 677 y precisamente por ello el Papa Pablo VI en una homilía el 29 de junio del 72 nos dice a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios por supuesto que debía Satanás atacar la iglesia de Cristo y es que es oportuno en este momento hablar de las grandes fuerzas y élites mazónicas o más bien satánicas que en este momento gobiernan el mundo y que influyen en su destino y que tienen solamente un objetivo buscar eliminar a Cristo de la tierra quitar del corazón del hombre el pensamiento de Dios esa ha sido siempre su tarea pero de esto vamos a hablar en otro programa cuando hablemos del apocalipsis con detalle y todo lo que está pasando ahora con el tema del microchip con el tema del transhumanismo por eso no olvides suscribirte para que el computador te avise cuando pongamos esta serie de videos y estés enterado de todo lo que está pasando esta élite mundial ha buscado claro atacar la fuente misma de la verdad que es la iglesia católica continuemos estudiando nuestro catecismo que nos dice antes del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes ojo la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad y la iglesia católica nos empieza a hablar de ese término importante apostasía que para nadie es un secreto que estamos viviendo hoy la negación de la fe el sincretismo religioso el relativismo moral en que se ha cambiado inclusive la naturaleza para poder decir que una mujer tiene derecho a matar a su bebé en su vientre sabiendo que porque es su propio cuerpo sabiendo que la naturaleza dice que es otro cuerpo o que dos personas o una persona pueda auto creerse hombre o auto creerse mujer de acuerdo a como se autodetermine se le pueda permitir vivir eso está en contra de la naturaleza y es eso lo que estamos viviendo hoy en día la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su mesías venido de la carne y aquí también surge otro programa que tenemos que hacer sobre el transhumanismo como el hombre pretende a través de las ciencias convergentes las tecnologías convergentes buscar automejorarse a sí mismo para llegar y pretender ser Dios la antigua tentación de la serpiente seréis como dioses y todo esto está profetizado en la palabra de Dios no lo estamos inventando la palabra de Dios en la segunda carta de los tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 nos dice que nadie os engaña de ninguna manera porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hijo del impío el ser condenado a la perdición el adversario el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta llegar a instalarse en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios y aquí está la clave para poder discernir que el Papa no puede ser el anticristo porque este sujeto lo dice la palabra el anticristo se presentará como si él fuera Dios y jamás el Papa ha dicho que es Dios de hecho con su gran humildad siempre nos pide la oración por sus grandes defectos que él mismo reconoce aquí la palabra dice se alza con soberbia contra todo lo que lleve el nombre de Dios y esto hasta el momento no ha pasado y como dice San Pablo no despreciéis las profecías examinadlo todo y quedarlos con lo bueno a lo largo de la historia han habido cientos de revelaciones y apariciones de la Santísima Virgen unas de ellas aprobadas otras de ellas en estudio pero si esas apariciones no agregan nada a la revelación que ya está establecida a la revelación y a la doctrina de la fe esas apariciones pueden ayudarnos a entender aún más esa revelación o ayudarnos a crecer nuestra fe la Salet por ejemplo en 1846 nos advierte muchos abandonarán la fe y el número de sacerdotes y religiosos que se separan de la verdadera religión será grande entre estas personas se encuentran incluso obispos ya nos anuncia la Salet en 1846 la crisis la crisis de nuestra iglesia la división interna y la Virgen María a través del Padre Gobi en este hermoso libro azul le ha explicado de una manera clara los misterios del Apocalipsis y quiero traer acá solamente un par de textos tomados de unos mensajes del 1989 al movimiento sacerdotal mariano donde ella dice la bestia negra con garras de oso y fauces de león del capítulo 12 del libro del Apocalipsis es la masonería y agrega algo más importante aún la bestia con cuernos de cordero es la masonería eclesiástica es decir la masonería que se ha infiltrado dentro de la iglesia católica y es que el mundo está en manos de una élite satánica que viene controlando el mundo desde hace muchos siglos y controla sobre todo los sistemas financieros mundiales los gobiernos del mundo la banca internacional y los medios de comunicación todo esto viene desde el antiguo sionismo hace más de 20 años venimos predicando el tema del famoso master plan plan que hicieron valga la redundancia los sionistas los judíos que nunca creyeron que cristo era el mesías y que tal vez han parado en el libro del levítico en el que dice no prestarás dinero a usura a tu hermano pues a tu hermano no le prestan pero a los que no son hermanos ellos si los prestas y los ahorcan con esa premisa se volvieron los dueños del dinero son los que después de la diáspora se esparcieron por todo el mundo y a través de sus negocios de comercio y préstamo de dinero hoy nos tienen completamente ahorcados con esa falsa premisa de que nos ayudan miren ustedes por ejemplo ahora en la pandemia cuál ha sido la ayuda de los bancos no pues les vamos a posponer las deudas cuál posponer si nos están cobrando intereses por todo el tiempo que no nos cobran es un negocio para ellos no les importa no tienen misericordia lo que buscan es el caos generar la crisis para ya luego decir que ellos serán los salvadores y así generar lo que se llama el nuevo orden mundial también Jesús nunca negó que las riquezas pertenecían al enemigo en la tentación del evangelio de Juan capítulo 4 cuando el demonio se presenta y le dice todos los reinos me pertenecen te los entregaré simiadoras Jesús no le contradice de manera que tengamos muy bien en cuenta que no es que las riquezas sean malas sino que quienes las tienen quienes dominan están queriendo imponer una nueva religión y un nuevo orden mundial dame el control sobre el dinero de una nación y no me importará quien redacte sus leyes decía uno de los de la familia Rochelle de manera que esto hay muchas formas de comprobarlo no sé si ustedes sabían que Hitler practicaba satanismo y muchos de los gobiernos mundiales más importantes tienen ritos esotéricos ocultistas para tener pactos con esas fuerzas oscuras espirituales y poder llegar a tener éxito pero uno de los mayores propósitos que siempre ha querido la masonería es infiltrar a la verdadera iglesia católica a través de varias estrategias una de ellas instaurar el ateísmo en el mundo a través del comunismo y el marxismo por eso es que tanto estamos luchando contra la ideología de género que es una herramienta del marxismo y del ateísmo y ese ateísmo precisamente se ha querido infiltrar en el mundo a través de varias estrategias como por ejemplo aquella que descubrió una enfermera en un accidente de un sacerdote se accidentó y dejó un portafolio y la enfermera fue a mirar quién era para identificarlo pues el sacerdote murió pero al mirar el libro el libro narraba la forma en como ese sacerdote había sido ordenado por la KGB de Rusia en ese entonces para infiltrarse dentro de la iglesia y mediante el comunismo dañar desde adentro a nuestra iglesia imagínense que eso está escrito en el libro memorias de un antiapóstol el antiapóstol 1025 él era el sacerdote número 1025 infiltrado en la iglesia de manera que que podemos esperar entonces y por qué nos aterramos cuando haya sacerdotes que cometen errores o vemos testimonios tremendos obvio que los hay pero no vamos a desechar a la cantidad de sacerdotes santos que hay en nuestra iglesia 440.000 sacerdotes hay en nuestra iglesia y un bajo porcentaje son estos infiltrados y aquellos que quieren seguir las doctrinas de Satanás por eso la masonería eclesiástica busca destruir el fundamento de la unidad de la iglesia atacando insidiosamente la figura del papa es ahí donde yo quiero resaltar cuánto le estamos ayudando a esa masonería cuando estamos atacando al papa es que no no podemos desconocer que el papa pueda cometer errores claro que sí de hecho el papa es muy condescendiente y él nos ha predicado mucho la alegría y estar con todos es posible que él pueda delegar algunos de sus obispos o quienes lo acompañan algunas funciones en las cuales puedan ser cometidos graves errores les pongo un ejemplo el famoso ritual pagano de la pachamama dentro del vaticano que pasó allí a el papa lo invitan a sembrar un árbol en favor de la naturaleza en los jardines vaticanos ese era el evento pero resulta que cuando llega le meten gato por liebre le hacen ese culto pagano a la pachamama y el aterrado inclusive consta que ni siquiera quiso dar el discurso él es caballero es culto recibió lo que le daban pero no dio el discurso oficial que estaba para ese evento porque se sintió engañado por quienes quienes lo rodean y con respecto al nombramiento del papa francisco supuestamente no canónico el papa emérito benedicto 16 recién esta semana ha publicado una autobiografía a manera de entrevista en la cual no se deja callar y denuncia todo tipo de ideologías inclusive la ideología de género fuertemente demostrando que está perfectamente en sus cabales por lo tanto si él hubiera sabido que la elección era ilegal lo hubiera denunciado porque para eso está aún en sus cabales y no lo hizo por lo tanto queda descartada esa elección supuestamente no canónica y es aquí donde yo quiero presentar mi reflexión final sobre el tema del papa hermano católico que me escuchas piensa por un momento que vas en un avión y que el piloto se está durmiendo está cometiendo el error de entretenerse en otras cosas ¿qué harías tú? reunirte con los pasajeros y decir estamos en contra del piloto no le hablemos dejémoslo quieto no saldrías corriendo a despertarlo y a decirle por favor pilas que nos vamos a matar otro ejemplo tal vez tan sencillo pero con el que quiero que entiendas lo que está pasando en nuestra iglesia la iglesia católica es la barca de Pedro Pedro es el capitán y a esta iglesia se han subido como lo acabo de demostrar corsarios piratas que quieren atacar a nuestro capitán y nosotros ¿qué hacemos? lo estamos abandonando ¿crees que es el momento para abandonar el Papa? no lo es aún él es hoy cuando necesita de nuestras oraciones de nuestra unidad precisamente el demonio es el padre de la división y está logrando la división dentro de nuestra propia iglesia católica por eso te invito a que reflexiones y a que no dejes de orar por el santo padre por nuestro timonel por nuestro vicario para que no cometa errores para que no se deje engañar y para aquellos que se han infiltrado en la barca de Pedro no tengan éxito con los planes macabros que pretenden pero hoy dolorosamente tenemos que reconocer que esas fuerzas oscuras han logrado privarnos de la oración más poderosa que podemos hacer en contra precisamente de esos planes la eucaristía que nos está pasando reflexionemos porque nos estamos conformando con verla por televisión está bien una dos veces pero tal vez verla tanto nos está privando de ese ardiente deseo de encontrarnos vivamente con la presencia real y eucarística de Cristo estamos viendo la por TV reflexionamos seguro cantamos seguro nos alegramos también y nos confortamos pero no es lo mismo ¿quién podrá quedar lleno contemplando por televisión el menú de un restaurante? sabemos que la validez de un sacramento requiere que sea presencial por eso ¿cuánto estamos haciendo? ¿cuánto están haciendo nuestros pastores? por favor obispos ayúdenos a recuperar nuestra eucaristía ¿dónde está nuestra fe? que no escatimamos en riesgos en un supermercado pero si ponemos trabas para ir a la iglesia ¿dónde está creer en la palabra que dice no temáis a los que matan el cuerpo temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno ¿cómo es posible que en Estados Unidos se legalizan las marchas del Black Lives Matter y resulta que se prohíben las iglesias y vemos los tumultos de gente marchando y en la iglesia qué peligro la eucaristía es la oración perfecta por excelencia es la que nos hace falta a Dios no le hace falta él no se complementa con ella somos tú y yo los que mejoramos los que nos beneficiamos con sus infinitas gracias con el perdón con el alimento que da la vida eterna con el viático que necesitamos justo para atravesar este momento de tribulación por Dios qué nos está pasando a los católicos cuando tenemos que reconocer que hay un virus peor y más mortífero que el coronavirus y es el virus del pecado por eso quiero traerte un fragmento de una conferencia que pueden ustedes también ver en la información de este video completa está también en nuestra página desde lo alto al espíritu sobre lo que dice el padre Jorge Lorín del gran valor de la misa escuchémoslo a mí me dan 100 millones de pesetas para que no diga misa déjalos 100 millones no dejo la misa digo esto me parece poco a mí me dan mil millones de pesetas para que no diga misa déjalos mil millones no dejo la misa esto es así esto es así el bien que podría hacer yo repartiendo mil millones yo hago más por la humanidad diciendo una misa que repartiendo mil millones esto es así porque mil millones tienen un valor limitado la misa tiene valor infinito yo repartiendo mil millones se acaban los mil millones el valor de la misa es infinito yo hago más por la humanidad diciendo una misa que repartiendo mil millones esto es así este es el valor de la misa una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la santísima virgen durante toda la eternidad eso es lo que vale una misa ¿por qué? evidente porque toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la santísima virgen es gloria de criatura la santísima virgen la mejor de las criaturas la santísima virgen la perla de la humanidad la santísima virgen la joya de la creación pero criatura criatura y toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la santísima virgen es gloria de criatura y en la santísima virgen perdón y en la santa misa lo que celebramos es el sacrificio de Cristo en la cruz para redimir a la humanidad y este acto de Cristo muriendo en cruz redimiendo a la humanidad es lo más grande de la historia de la humanidad y este acto de Cristo muriendo en cruz para redimir a la humanidad se repite en la misa la misa es la actualización de la muerte de Cristo en la cruz por eso el sacrificio de Cristo Dios en la cruz para redimir a la humanidad vale más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la santísima virgen durante toda la eternidad miren ustedes y nosotros valoramos más un descuento pírrico que nos quieren regalar con un IVA para ir a arriesgarnos en torrentes de personas a comprar una pendejada un electrodoméstico y no nos arriesgamos en una santa misa que puede tener todos los protocolos por eso yo en este momento para terminar este video quiero invitar con todo mi amor y respeto a los pastores de nuestra iglesia a nuestros obispos a nuestras autoridades espirituales a recordar esa función principal que Dios les ha dado de salvar almas a través del sacrificio de Cristo no de cuidar nuestros cuerpos Dios se encarga de cuidar nuestros cuerpos ya nosotros tendremos los protocolos necesarios me llama la atención como algunas autoridades civiles como por ejemplo el presidente Trump haya sido el adalid de decir las iglesias son necesarias no necesitamos menos oraciones sino más oraciones eso es un ejemplo grande que aún nuestros gobernantes no quieren seguir por favor devuélvanos nuestras eucaristías en vivo porque es la oración que necesitamos en estos últimos tiempos y para terminar a mis hermanos sacerdotes que en la oración de la eucaristía no oran por el Papa por favor hagámoslo él necesita de nuestra oración y te garantizo que en el momento en el que Dios no lo quiera pueda cometer algún error que nos vaya a llevar a tergiversar nuestra doctrina apague y vámonos pero eso será en ese momento ahora no no es el momento de la división no es el momento del sisma de nuestra iglesia hoy tenemos que estar más unidos que nunca para afrontar estas tribulaciones no olvides suscribirte activar esa campanita que te avisa sobre los videos para que tratemos estos temas con mayor profundidad el apocalipsis detallado la masonería eclesiástica etcétera Dios los bendiga y ¡Los y y y Gracias por ver el video.